El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es familiar. Bienvenidos. Hoy estaremos tratando un tema bien interesante, el proceso de impuesto de industria y comercio, proceso de fiscalización de industria y comercio. Este tema que es interesante para empresarios y comerciantes de la ciudad. Y hoy nos va a acompañar para tratar precisamente este importante tema el abogado Alberto González Mebarak. A quien saludamos a esta hora, doctor Mebarak. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios y gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor Alberto, iniciemos por el principio. ¿Qué es el impuesto de industria y comercio y cuál es este proceso de fiscalización? Bueno, esto es, digamos, es un tema bastante amplio dentro del derecho tributario territorial. Lo vamos a mencionar para que las personas comerciantes y no comerciantes tengan una idea básica de lo que, en qué consiste el impuesto de industria y comercio y cómo se puede fiscalizar. Entonces, el impuesto de industria y comercio nace por la ley 14 de 1983, ley 43 de 1987 y decretos reglamentarios. El impuesto de industria y cómo se puede fiscalizar. El impuesto de industria y comercio tiene unos elementos esenciales que lo componen el sujeto activo, que es el ente territorial, el sujeto pasivo, que es la persona natural o jurídica o sociedad de hecho, que realice el hecho generador de la obligación tributaria. El hecho generador del impuesto de industria y comercio recaerá sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que cumplan en forma permanente u ocasional en el municipio, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. También son sujetos pasivos todos aquellos a quienes se realice el hecho grabado a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos, en quienes se figure el hecho generador del impuesto. Digamos que aquí esto es lo más importante para saber cuáles son los elementos que configuran el impuesto de industria y comercio. Doctor Alberto, ¿quiénes están obligados allí a declarar este impuesto de industria y comercio? ¿Los grandes empresarios, las grandes empresas o los pequeños también? Bueno, hay que tener en cuenta que el impuesto de industria y comercio es un impuesto de carácter territorial, es decir, el sujeto activo es el municipio, en este caso, para el caso de Barranca Bermeja, el distrito de Barranca Bermeja, etc. Están obligados los grandes y los pequeños comerciantes, personas naturales o personas jurídicas, como le decía ahorita, sociedades de hecho, que de alguna manera realicen una actividad comercial, industrial y de servicios que se realicen en la jurisdicción del municipio. ¿Cuáles son las facultades que tiene la alcaldía y los entes para poder fiscalizar o estar atentos ahí para el cobro de este impuesto, doctor Alberto? Bueno, las alcaldías tienen una facultad que es la misma facultad que tienen las gobernaciones como entidad territorial, que son unas facultades que vienen emanadas del Estatuto Tributario Nacional. Digamos que las facultades de fiscalización son facultades otorgadas por la ley a las entidades territoriales y estas facultades de fiscalización nacen desde el artículo 684 del Estatuto Tributario Nacional y en ellas las alcaldías, a través de la Secretaría de Hacienda, ya sea que tengan una oficina de rentas o no, pero la Secretaría de Hacienda puede, primero, verificar la exactitud de las declaraciones que presenten los contribuyentes de industria y comercio. B, pueden adelantar todas las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de los hechos generadores, de los hechos generadores, de las obligaciones tributarias no declarados o declarados de manera incorrecta. También pueden citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios, que son las pruebas. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando están obligados a llevar libros de contabilidad. Otra facultad es ordenar la exhibición y el examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros. Entonces, aquí hay una característica especial y es que no solamente están obligados el investigado, sino también el tercero que puede aportar una prueba para esclarecer los hechos del que ha declarado mal o del que no ha declarado. Y en general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos. Muy bien, doctor Alberto. ¿Y qué tipo de procesos de fiscalización existen para este cobro de industria y comercio? Bueno, hay varios tipos de procesos de fiscalización, ¿cierto? Está el proceso de inexactitud, está el proceso de omisión y el proceso por error arimético. Digamos que cada uno tiene una estructura propia que el municipio debe analizar dependiendo de la declaración o de la autodeclaración que en el caso de industria y comercio determine el grupo de fiscalización. Entonces, en ese sentido vamos a determinar qué causal puede ubicar el grupo de fiscalización para iniciar el proceso. Entonces, el proceso por inexactitud normalmente ocurre cuando la declaración tributaria, el contribuyente declara lo que no corresponde a la realidad, ¿cierto? O sea, presenta su declaración tributaria en industria y comercio, dice que vendió 100, pero vendió mucho más. Entonces, ahí tienen que entrar a revisar el grupo de fiscalización, ¿cómo entran a revisarlo? El segundo proceso, que es el proceso por omisión, es que un contribuyente de industria y comercio, teniendo la obligación de registrarse en el municipio como comerciante y como contribuyente de industria y comercio, pues no lo hace y adicional a eso no presenta su declaración en el periodo que la alcaldía lo señala. Ahora, puede hacer que esté registrado como contribuyente y tampoco presente su declaración. Y el tercer proceso es por error arimético, que es donde se incurre en una operación matemática a la hora de presentar la declaración tributaria. Digamos que de los tres procesos, el error arimético es el que menos sanción contempla. El más gravoso para el contribuyente es el proceso por omisión, que es no declarar. Y en segundo lugar está el proceso por inexactitud. ¿Existe alguna diferencia entre una revisión y una fiscalización, doctor, en cuanto a este proceso? Lo que pasa es que la revisión hace parte de las facultades de fiscalización que tiene la entidad territorial. Como les decía ahorita, es que las facultades de fiscalización contempla revisión de todos los libros de contabilidad del contribuyente, hacer auditorías, ordenar inspección contables, inspecciones tributarias, etc. Entonces, la revisión es una de las características del proceso de fiscalización. Es decir, que todo esté en regla, en primera instancia, diciéndolo nosotros en el lenguaje que no somos abogados. Es que todo esté ordenadito, que esté en regla y que se espera que sean reales estas cifras. Claro, lo que pasa es que, digamos, el grupo de fiscalización de la Secretaría de Hacienda va a determinar bajo qué causal, ¿cierto?, o vamos a inspeccionar las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes de industria y comercio. En esa revisión que hace el grupo de fiscalización, pues van a tomar esas autodeclaraciones que presentan los contribuyentes y van a mirar, bueno, el año pasado declaró esto porque este año se bajó, o simplemente ordenó una inspección contable, tributaria. Es decir, el grupo de fiscalización es el que va a mirar que todo esté en regla. Perfecto. ¿La administración distrital o municipal puede detectar que haya de pronto alguna falla o personas que no lo estén haciendo, doctor Alberto? Sí, claro. En eso precisamente está el éxito del grupo de fiscalización. Muchas veces las administraciones municipales no le dan la importancia requerida a los grupos de fiscalización de la Secretaría de Hacienda y es el insumo que puede aumentar los ingresos del distrito en materia de los impuestos. No solamente de industria y comercio, sino de todos los tributos. Pero como el tema de hoy es industria y comercio, entonces a la hora de que se entren a revisar una declaración, por ejemplo, de industria y comercio y haya un error arimético, simplemente en la sumatoria o en el cálculo matemático que hizo el contribuyente o el contador, pues se abre el respectivo proceso. En este caso, doctor, específicamente este punto, ¿la administración distrital llama o cita a este comerciante para que revise ahí esta situación? Claro, digamos que en cada proceso, en los tres procesos, en el proceso por inexactitud, es decir, que yo declaré lo que no debía declarar, es inexacta mi declaración, en mi negocio puede ser un almacén de ropa, en el que en ese caso, por ejemplo, por inexactitud, yo le envío un emplazamiento para que corrija la declaración tributaria. En ese caso, el emplazamiento es simplemente como una invitación para que él corrija la declaración sin sanciones, ¿cierto? Esa persona tiene una sanción, no es nada que le afecte al comerciante en el momento o al empresario, para nada. No, inicialmente ahí, digamos, no hay una sanción porque el emplazamiento es facultativo de la administración si lo envía o no. Si está a tiempo de enviarlo por un tema de que la declaración quede en firme, porque puede quedar en firme la administración distrital o municipal, no tiene, digamos, un límite indefinido para fiscalizar en el tiempo, ¿cierto? Esto tiene un término de vencimiento, que es que las declaraciones quedan en firme si la alcaldía no las revisa, ¿sí? Y una vez en firme ya no pueden volver a revisarlas, o sea, en firme quedaron y no se pueden discutir. Cuando uno fiscaliza, uno lo que hace es discutir el impuesto, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo determino que hay un problema, le envío un emplazamiento para que presente la declaración, corrija y no pasó mayor cosa más allá de los intereses, ¿no? Así es. Bueno, y surge una pregunta que yo creo que si algún empresario o comerciante nos está viendo o alguna persona que desee crear su empresa, si algún comerciante está realizando su actividad en X municipalidad o municipio y no declara, ¿esto qué le puede acarrear? Bueno, como les decía anteriormente, el impuesto de industria y comercio es cuando se ejerce directa o indirectamente en la jurisdicción del municipio, ¿cierto? De esa entidad territorial, directamente o a través de una tercera persona. Entonces, el caso más claro y el caso que ha tenido una connotación a nivel nacional fue cuando sucedió en un municipio, el Valle del Cauca, con DirecTV, que ellos llevaban, digamos, no tenían una sede, pero vendían los servicios de DirecTV dentro de la jurisdicción, en ese municipio. En ese caso, DirecTV debió declarar y pagar el impuesto de industria y comercio por esa actividad comercial que realizó, así no tuviera sede, así no tuviera establecimiento de comercio, ni planta, ni fábrica. Eso por ser una empresa legalmente constituida, obviamente. Esto no exime de que pague su responsabilidad o las cumpla. Exactamente. Es una empresa legalmente constituida y eso le ayuda al grupo de fiscalización a poder, digamos, orientar cómo va a hacer el emplazamiento, cómo va a llevar los requerimientos, la liquidación, porque el proceso, digamos, por inexactitud de industria y comercio, tiene etapas. Entonces, viene el emplazamiento, viene un requerimiento y después viene una liquidación y esa liquidación es el título ejecutivo, digamos, que se constituye para poderlo cobrar en cobro coactivo. O sea, se vuelve como el cheque, para hablarlo en términos más fáciles de entenderse. Entonces, en ese caso, se agota el procedimiento y le facilita que esa empresa legalmente constituida yo pueda fiscalizarla de mejor manera. Y esto le acarga, de pronto, a algunos intereses y ha pasado mucho tiempo y no ha cumplido con sus obligaciones esta empresa o este comerciante. Claro, digamos, todos los procesos de fiscalización llevan una sanción y conllevan con unos intereses de moda. Hay unos contribuyentes que presentan la declaración, pero no la pagan. Es decir, no hay soporte de pago. Entonces, en materia de industria y comercio, eso ya se constituye en un título y digamos que no hay que agotar todo un procedimiento porque ellos cumplieron con la obligación de presentar la declaración, que es la obligación formal en materia tributaria, pero en materia sustancial no hicieron el pago. Entonces, digamos que ahí es mucho más fácil para la administración también entrar a cobrar ese monto que no se ha efectuado debidamente el pago por el contribuyente. ¿Podríamos reiterar esos pasos que inicia la alcaldía cuando nota que un comerciante o empresario no ha cancelado estos impuestos de industria y comercio, doctor Alberto? Bueno, los pasos son determinar primero, revisar primero las declaraciones que presenta el contribuyente. Son autodeclaraciones. Contribuyente que en este caso es un comerciante, persona natural, jurídica, sociedad, consorcio, uniones temporales que ejercen una actividad comercial dentro del distrito, dentro del municipio. El grupo de fiscalización de la alcaldía, que son los que están facultados directamente porque previamente han adoptado en su estatuto tributario las facultades de fiscalización. Si no las han adoptado, digamos que por la ley 788 del 2002, artículo 59, pueden irse al estatuto tributario nacional y con base en el artículo 684 pueden basar la naturaleza de su proceso de fiscalización. Entonces, a partir de allí van a determinar qué tipo de proceso van a comenzar. Si es por inexactitud, entonces el proceso por inexactitud viene con una etapa de emplazamiento, después por una etapa de requerimiento, ¿cierto? Y al final con una liquidación. Y digamos que cada etapa, cada causal para abrir un proceso de fiscalización tiene un proceso independiente. Entonces, repito, por inexactitud se comienza con un emplazamiento, requerimiento y liquidación. Con un error arimético se hace una liquidación por error arimético, que básicamente es un proceso mucho más abreviado. Y por la omisión es un emplazamiento, una sanción y una liquidación de aforo. Entonces, son, digamos, como ves, son tres causales para poder iniciar un proceso de fiscalización y cada una de las causales tiene un proceso diferente con etapas distintas. Perfecto. Hablemos ahora de cuáles son esas sanciones que se pueden aplicar a un comerciante cuando no declara o cuando no da a conocer ahí estos impuestos. ¿No hace este proceso? Bueno, mira, las sanciones por inexactitud se aplican en la declaración privada, ¿cierto? Es por la omisión de los ingresos susceptibles de ser grabados con el impuesto, así como la inclusión de deducciones, descuentos y exenciones inexistentes. La sanción por inexactitud, para no alargarme mucho porque esto es un tema muy técnico, en la declaración puede equivaler casi al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según sea el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente responsable. La sanción por no declarar conlleva una sanción del 160% del impuesto anual determinado con base en el valor de los ingresos brutos percibidos en el municipio por quien persiste en su incumplimiento que determine la respectiva secretaría o el distrito, ¿cierto? Y digamos que ahí hay muchas más sanciones, pero la más gravosa es la sanción por omisión porque digamos que también se puede aplicar una sanción del 20% de las retenciones que correspondan al periodo dejado de declarar. Entonces es mucho más gravoso una sanción por omisión que una sanción por inexactitud. Pero básicamente son sanciones que aplica la alcaldía o la entidad territorial cuando ya queda en firme, digamos, desde el requerimiento, empieza ya la alcaldía a decir cuál va a ser su sanción y se va a confirmar en la liquidación, que es la última etapa de ese proceso de fiscalización. Muy bien, doctor Alberto. Bueno, los televidentes, diálogo con el abogado Alberto González Mebarac para que ustedes presenten alguna inquietud. Y estamos tratando el tema de fiscalización del impuesto de industria y comercio hoy aquí en Legalmente Hablando. Si tienen alguna inquietud, se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro WhatsApp si tienen alguna inquietud sobre este tema, apreciado comerciante. Otra de las inquietudes también, ¿cómo puede un comerciante evitar un proceso de fiscalización, doctor Alberto, por parte del municipio? Bueno, lo más fácil para evitarse el proceso es, primero, cumpliendo con las obligaciones formales que es declarar y pagar. Segundo, si le llega a su correo electrónico registrado normalmente en el RUT, pues entonces que se acerque cuando llegue el emplazamiento para que pueda corregir la declaración y así se evite sanciones e intereses de mora que en muchos de los casos puede ser mucho más alto que el mismo impuesto. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo, qué documentos y pruebas debe presentar un comerciante que requiera la alcaldía digital para todo este proceso de fiscalización, del pago de industria y comercio, doctor? Pues bueno, mire, las pruebas, la alcaldía necesita determinar que el contribuyente, primero ubicar al contribuyente, ubicar cuáles son sus ingresos, ¿cierto? Para eso se puede apoyar en una inspección contable tributaria al establecimiento que lo ordena el secretario de Hacienda bajo una comisión en donde es necesario que en esa comisión acuda un contador, so pena de nulidad de la diligencia porque así lo exige la DEI, tiene que ir un contador, digamos que es el requisito solemne para esa visita, allí puede pedir libros de contabilidad, solicitar información, digamos, a terceros que tengan vínculo con esa empresa, puede solicitar información a terceros que lo haga de manera independiente, por ejemplo, tuve un caso hace unos años con, digamos, un contribuyente que pertenecía a una empresa de aseo y él facturaba a muchos condominios y conjuntos de la ciudad entonces la alcaldía le envió requerimiento de información casi a todos los conjuntos de la ciudad solicitando información frente a la prestación del servicio que había hecho mi cliente y en efecto todos, casi todos los conjuntos a través de su administrador tenía el deber y la obligación de contestar aquellos que no contestaron el requerimiento fueron sancionados y multados y te vieron pagar las sanciones, entonces eso también hace parte dentro de las facultades de fiscalización, entonces pruebas, el municipio necesita tenerlas para poder emplazar, para poder requerir y liquidar el respectivo impuesto porque lo que hace la alcaldía en últimas es modificar la liquidación privada que el contribuyente ha presentado a la alcaldía y se la modifica con la liquidación porque evidentemente se dio cuenta a través de pruebas que había presentado o inexactitud, error arimético u omisión 7 minutos en Colombia, bueno tenemos por acá una inquietud de un televidente el doctor Alberto pregunta, tengo una tienda de ropa en el municipio y no he declarado industria y comercio, ¿cómo puedo regularizar mi situación sin enfrentar sanciones graves? pues bueno, ahí digamos que el hecho de que no haya presentado su declaración ya es grave porque implica que debe pagar una sanción por omisión, ¿cierto? lo mejor que puede hacer es acercarse a la Secretaría de Hacienda primero, no sabemos en la consulta si está registrada como contribuyente o no porque eso puede acarrear una sanción adicional, el no registrarse como contribuyente si no está registrada tendrá que registrarse como contribuyente tendrá un proceso abreviado sancionatorio y posteriormente a ello pues informar desde cuándo está ejerciendo su actividad para que el municipio le liquide la respectiva sanción también puede solicitar un acuerdo de pago el estatuto tributario del distrito permite acuerdos de pago hasta por 5 años y en condiciones especiales hasta por 7 años y ahí va para allá con ese punto, doctor si el monto llega a ser un poco elevado para el comerciante o empresario ¿puede hacerse un acuerdo de pago? ¿se puede? claro, claro el estatuto tributario desde el estatuto tributario nacional y el estatuto tributario del distrito y de los municipios por regla general es una fiel copia del acuerdo de pago del estatuto tributario nacional entonces es un alivio para que los contribuyentes soliciten acuerdos de pago y puedan evitarse un proceso mucho más oneroso en donde puedan terminar hasta embargados y rematados porque las alcaldías tienen esa facultad es como si tuvieran un juzgado dentro de la Secretaría de Hacienda ¿pero no le impide seguir ejerciendo su labor comercial como tal? ¿no le impide luego que se haga ese acuerdo? ¿no afecta? no, 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 el acuerdo de pago no impide el ejercicio de la actividad comercial al contrario, el acuerdo de pago es un alivio que tiene el contribuyente y pues digamos que mientras él va cumpliendo con el acuerdo de pago lo importante es solicitarlo y cumplirlo, ¿cierto? y que la administración pues le dé el tiempo requerido conforme a lo que te digo, 5 o 7 años para pagar la deuda que tiene con el municipio pues ahí ya tendrá el tiempo para que pueda ir trabajando en su negocio, en su tienda de ropa, en su establecimiento de comercio se pueda ir solventando y pues quien quita que pueda cumplir con la obligación mucho antes del término pedido en el acuerdo de pago eso también lo puede hacer si hay un acuerdo por X o Y monto y cuotas si el comerciante ya tiene pues su capital puede pagar, anticiparse y pagar la deuda como tal sí, claro, absolutamente lo puede pagar no hay ningún problema o sea, la alcaldía tiene una potestad digamos, hay que cobrar unos intereses de mora y hay unos intereses de plazo dentro del acuerdo de pago está el capital que es el impuesto mismo dejado de pagar pero digamos que hay administraciones que dejan de cobrar intereses de plazo lo que no se puede dar de cobrar es interés moratorio y la respectiva sanción entonces allí se incluye dentro del acuerdo de pago pero si tiene el dinero pues lo puede hacer sin ningún problema bueno, hay otra inquietud de un televidente y es algo que se da mucho pienso yo en la región del Magdalena Medio o Barranca Bermeja con la región del Magdalena Medio que un negocio, una empresa esté registrado en un municipio y se ejerza la labor comercial en otro ¿debe pagar impuestos? pregunto aquí, ¿debo pagar impuestos en los dos municipios o en dónde? bueno, esa es una pregunta que es bien compleja porque es casi que probatoria para determinar cómo ha presentado su declaración normalmente las empresas evitan declarar impuestos en dos municipios, en tres o en cuatro pues siendo la misma compañía según la ley 14 de 1983 si la actividad la ejerce en esa jurisdicción o en ese municipio deberá pagar impuestos de industria y comercio en ese municipio, ¿cierto? es decir, donde está registrado como tal exacto, así esté registrado o no por ejemplo, si es una empresa de zapatos pero tiene su sede en Bucaramanga pero está vendiendo en Barranca deberá pagar según la ley en Barranca Bermeja ah, de ejercer la labor claro, es que la norma habla en donde usted ejerza una actividad comercial en ese municipio entonces muchos escudan que tienen una fábrica ¿cierto? o que están pagando industria y comercio en Bucaramanga pero realmente también están vendiendo en Barranca entonces tendría que pagar industria y comercio en jurisdicción del distrito de Barranca Bermeja en donde está ejerciendo esa actividad comercial más no donde está registrado hablando de este caso puntual que usted nos cita, doctor no, también, tendría que pagar en los dos pero ahí ya, en los dos, claro, porque en Bucaramanga está vendiendo ¿cierto? pero también está vendiendo en Barranca tendría que pagar en los dos pero ahí ya es un manejo contable ¿cierto? el contador hará las respectivas deducciones pero según la ley tendría que pagar en los dos porque si yo tengo mi almacén en Bucaramanga pero estoy vendiendo en Bucaramanga pues tengo que pagar industria y comercio en Bucaramanga pero si me estoy llevando los zapatos para Barranca tengo que pagar en Barranca porque estoy ejerciendo una actividad comercial dentro del distrito de Barranca o sea, en este caso tendría que pagar en los dos Bueno, muy bien sabemos que este es un tema muy complejo doctor Alberto González muy grande quedaron muchas cosas dentro del tintero le agradecemos mucho por regalarnos su tiempo por prestar atención y tratar ese tema, reitero tan pero tan importante No, a ti gracias por la invitación un saludo para todos los barranqueños es un tema muy amplio es un tema que no se agota en media hora, en 20 minutos y es un tema que no es muy sencillo es un tema que es muy complejo pero yo creo que hoy dimos unos tips importantes para que los comerciantes puedan entender un poco más sobre cómo es que la alcaldía distrital o municipal puede ejercer facultades de fiscalización frente a sus declaraciones tributarias y lo importante presentar las declaraciones y pagarlas en debida forma Sí señor y como usted también lo apuntaba hay facilidades se pueden llegar a acuerdos es decir, la idea es que se cumpla de la mejor manera Exactamente, eso es Muy bien doctor gracias una vez más le agradecemos por su asesoría por su asistencia por regalarnos este tiempo y tocar ese tema tan pero tan importante repito en esta noche aquí en Legalmente Hablando muchísimas gracias Bueno, que estés muy bien un saludo para ti y para toda la audiencia feliz noche Gracias doctor igualmente ustedes televidentes cualquier inquietud puede estar el teléfono en pantalla para que se comuniquen si tienen mucho más inquietudes sobre este y otros temas en Legalmente Hablando gracias por estar en nuestra sintonía feliz noche En JS Soluciones Jurídicas Especializadas brindamos seguridad jurídica a todos nuestros clientes y socios velando por la protección de sus derechos Contáctanos al 301-230-22-53 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!